Como alegramos pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen, que es lo que viene pa' que le de Duro, mami que yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te le has llevado Duro, todos los pequeños ella sale a vacilar Duro, mi gata no puede jantiar porque